Cuando hablamos de aplicaciones siempre pensamos en plataformas móviles como iOS, Android, Windows Phone 7 y web. Pero ¿sabía usted que también existen aplicaciones para Twitter? La red social acaba de rebasar el millón de aplicaciones registradas. Según los especialistas, Twitter registra el desarrollo de una nueva aplicación cada 1.5 segundos. Una de las redes sociales más usadas en el mundo que cuenta con 140 caracteres cumple 5 años y lo festeja, según las últimas cifras, con más de un millón de aplicaciones registradas. Según los expertos, Twitter es la red social más utilizada en el mundo gracias a la inmediatez con la que trabaja su plataforma, convirtiéndola así en uno de los sistemas preferidos por los latinoamericanos. Latinoamérica es una de las regiones más activas de Twitter, estando entre el ranking de las 10 más activas de Twitter en el mundo. Los países más activos en Latinoamérica son Brasil, Argentina y Venezuela. Desde iOS, Android hasta aplicaciones para web pueden ser encontradas para Twitter, lo que supone un gran crecimiento ya que apenas el año pasado eran 150.000 las aplicaciones encontradas para esta red social. Para los especialistas, el acelerado aumento de Twitter es cerca del 666.66% y de acuerdo a cifras de la compañía se registra una nueva aplicación cada 1.5 segundos al día. Eso se convierte en 57.600 aplicaciones. Personalmente me gusta el hashtag Mashable, uso el hashtag Social Media y también el hashtag Tecnología. Me gusta como compañía Google Latam por las novedades que tienen en Internet, me gusta Scope Blitzer, me gusta Ad Mashable también, a TechCrunch, los medios de tecnología en general. Las aplicaciones ayudan, entre otras cosas, a optimizar la plataforma en la que utilizamos Twitter, ya sea en la web, móviles y hasta viendo televisión. Según esta red social, Twitter está comprometido a invertir en este ecosistema, escuchando a los desarrolladores y ayudándolos a conseguir las herramientas e información necesarias. Y según ellos, como muestra de este compromiso, se ha liberado una nueva página para desarrolladores, donde podrán discutir, conectarse, pedir ayuda, compartir y encontrar toda la información necesaria para crear una aplicación exitosamente.